Hola gente, ¿cómo están? Gracias por darle play a este video. Me encanta que tenga luz, en verdad, compré unos foquitos acá y mira, luz para todo el vecindario. Mira, tranquilo, le voy a enseñar, ya, le voy a enseñar. Ahí está. Lo compré y estoy grabando de noche porque en la mañana estoy full, algunas cosas, tengo que ir por acá, por allá, hacer algunas cosas, pero, este, de verdad quiero hacer videos porque quiero estar en contacto con ustedes todavía. ¿Dónde está mi celular? Ah, acá está. Está 11 de la noche, 11 de la noche, grabando un poco. Y les voy a contar un poquito de cómo es que yo llegué a los Estados Unidos por la primera vez. Algunos de mis amigos saben que yo no hablaba inglés. Ahora sí puedo hacer algunas cuantas palabras. Ah, Yunga, oh, ya, 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 mira, de la esquina, de la esquina. Ya, ustedes siempre me han hecho esa broma o si no me dicen éxito. Pero la primera vez que yo salí, obviamente, pasé, este, el test este que te dan para que te den la visa, me dieron la visa y después ya de algunas semanas tuve que ir de viaje, pues, obviamente, ¿no? Entonces yo estaba bien relajado, estaba muy contento porque en Estados Unidos me esperaba mi futura esposa. Estaba recontra emocionado. Pasaron algunas cosas chistosas que yo no les conté antes porque no sé, pues, no había tiempo, pero ahora creo que es el tiempo. Llegué al avión y obviamente estaba ahí sentado pensando, pues, en el, pensando en el, en el, en la ventanita, pues, justo me tocó la ventana, ¿ah? Y en eso dijo, oye, de verdad, quiero conversar con alguien, ojalá que me toque alguien hablador, que así, entonces me tocó un chino. Y en eso yo volteo y le digo, oye, ¿es la primera vez que, que vas a los Estados Unidos? Y él me dice, no, 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 ya he venido algunas veces, algunas veces. ¿Y tú? Y yo, no, no, sí, para mí es la primera vez que estoy saliendo. Oh, que sí, qué bueno, qué chévere. Y yo, y ya me di cuenta que era de contra peruano, pues, también, me dijo, no, es que yo sí, vengo, solo vine a visitar a mi hijo, ¿no? Y desde ahí, bro, él se metió una conversa, pero brava, me contó, lo que pasa es que en el gobierno, y, uff, se metió, y después, este, llegué a migraciones. Están muchas, eh, como casetas así puestas. Yo seguía la fila nomás, y yo ya escuchaba el inglés, pues, ¿no? Y, ah, toda la gente está hablando acá, y yo, obviamente, yo decía, ah, ¿y ahora qué hago? Después llegué a una fila, y había una polis, una polis, había una policía, separando las líneas, los que son, este, los ciudadanos, y los que no son ciudadanos, ¿no? Obviamente. Sieres, 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 me voy para el otro lado, y yo, ah, hasta allí está bien, qué chévere. Y yo me, me, me puse a contar las cámaras todavía, ¿no? Así como, ahí hay uno, dos, tres. Y después me tocó a mí, next, ¿no? Entonces yo agarré, llegué, papers, here. Me dijo, ya, ¿dónde vas? Y yo le dije, bueno, voy a, a Maryland porque voy a casarme allá con, con, con mi novia, ¿no? Eso, eso era todo, entonces me dijo, espera acá, y sigue a la, a la, a la policía, ¿no? Después me fui, me fui a otro cuarto donde me dijo, este, espera ahí, y me senté ahí, entonces estaba esperando. Y entonces dije, listo, acá está, mira, acuérdate que tienes tres meses, así que, ya, adelante. Entonces yo me fui y agarré, obviamente estaba callado, muchas gracias. Tenía que salir rápido porque tenía que sacar mi equipaje de un lugar, y, por eso tomo agua. Así que salí rápido porque tenía que sacar mi equipaje, sacarlo de un lugar y ponerlo en el otro lado para el siguiente vuelo, porque obviamente hice una conexión. Me sentí más ya como que, oh, pasé lo más difícil, entonces llegué al aeropuerto, no tenía el iPod, no tenía nada, y yo sabía que Sara ya, ella, me había dicho desde que yo salí de Perú, estaba pendiente de mí, yo sabía que ya, ella estaba esperándome y yo estaba, este, ahí, entonces dije, bueno, ella va a estar en algún lugar del aeropuerto. Obviamente ese aeropuerto estaba ya inmenso, y estaba esperando, pero todos se iban, agarraron sus cosas y salían, porque está la puerta grande y en todos los aeropuertos creo que son así, sale la puerta y ya están los taxis, y listo, entonces yo dije, ya voy a ir con ella, no, me iba, me iba caminando, salía, pero no veía nada, entonces me metí de nuevo, me metí de nuevo, y estaba así, de verdad estaba recontra con la cara de perdidazo, porque estaba ahí, ya, 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 entonces voy y le digo a un, había un guardia, te lo voy a decir como yo se lo dije, ya en inglés decir, Excuse me, ah, hi, y yo, hi, entonces, where is the place people say hello, entonces la, where is this place, people is waiting for you, y yo me comenzó a decir que el lugar estaba por la parte de ahí atrás, que hay una puerta, que por ahí puedes ir, entonces yo agarré y me fui, llegué a la puerta, abrí, no había nada tampoco, habré esperado creo una hora, una hora y media, de verdad, en serio, sin bromas, estaba ahí, en eso hago esta, ¿no? hago esta de, de, de las mismas películas, ¿no? de, lo voy a hacer acá para que, para ponerle los efectos. Y la veo, y la veo Sara, la veo que Sara está caminando, está mirando también así, y me mira, y la miro y digo, hey, oh, entonces agarré y me acerqué con mis cosas, la abracé, le dije que la amaba, le dije que ya estoy aquí, que si estaba bien, que donde estabas, y después digo, te amo, todo, donde estabas, donde estabas, y ya después dije, ya vamos, vamos a la casa, vamos a descansar, a dar un baño y vamos a conocer tu país, que ahora va a ser mi país, y después ya, eso fue básicamente lo que pasó, voy a hacer otro video de una segunda parte, más o menos que hice en todo este tiempo, para no hacer largo este video, creo que tengo un video de la primera vez que me subí al carro y estuve con ella rumbo a nuestra casa. Hola chicos, finalmente estoy aquí en Estados Unidos con mi hermana Sara, mi hermana futura. Gracias por ver el video, nos vemos en el próximo video.